Música Un nuevo perdaño más en esta escalera del éxito que significa el Grupo Sion Empezamos esta escalonada de aperturarnos a nivel nacional el año pasado y Dios en su fortaleza y misericordia para con nosotros nos regala hoy a la capital de Bolivia azucre para que sea incluida dentro de las declaramos que de Sucre van a salir en los próximos meses los próximos accionistas regionales no los vamos a defraudar la mejor honra que podemos dar a cada uno de ustedes es nuestro éxito y es declarar 10 mejores para este pueblo queremos darles las gracias ¿Quién quiere un proyecto en Sucre? Va a depender de ustedes Un aplauso para los freelancers las señoras que estuvieron 100% comprometidas con este emprendimiento de Sion Sucre Es un placer trabajar con Sucre para nosotros fue una de las sucursales con la que hemos trabajado muy bien y muy rápido definitivamente el trabajo que se hizo aquí fue de calidad y los felicito a cada uno de ustedes que fueron participantes de esto Gracias a Dios hoy tenemos el privilegio de ya dar por inaugurada esta oficina ¿Quién es tan feliz de la nueva oficina? ¡Viva! ¡Avivo oficina! 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 ¡Avivo oficina!